Desde el mes de agosto estamos publicando las estadísticas de desempeño de cada una de las entidades en el portal del 311. Esa es una forma de rendir cuentas y de que los datos estén disponibles para cualquiera en un formato abierto donde ponemos el volumen de las llamadas que se reciben, los casos cerrados y el porcentaje de desempeño de cada una de las entidades. Lo otro es que hemos lanzado a partir de esa fecha también encuestas que se le hacen a cada uno de los casos cerrados. Se llama al ciudadano para qué tal fue el servicio y en efecto el servicio fue efectivamente prestado. Esa información es valiosísima para compartir con las entidades y agilizar los procesos de cierre y satisfacción ciudadana. El 311 es el canal de acceso a la ciudadanía con las entidades del Estado. Entonces eso involucra a todas las entidades públicas y es un esfuerzo en equipo de todas para poder atender las necesidades de la población. Señor, ¿cuántas llamadas aproximadamente un promedio recibe el 311 y qué instituciones son las que mayormente reciben estas quejas? Sí, cómo no. En un mes normalmente recibimos alrededor de 100.000 llamadas ciudadanas, de las cuales principalmente se reciben llamadas de IDAN por temas de suministro de agua, MOB para temas de infraestructura, la autoridad de tránsito, temas de transporte público, además de todas las otras entidades del Estado. Supongo yo, ¿qué tiempo más o menos le da respuesta a esto? Sí, por supuesto, eso depende de la naturaleza del servicio que brinda la entidad, pero todos se atienden hasta el máximo de 30 días establecidos por ley. Claro, la mayoría se atienden en un tiempo mucho menor a eso, en algunos casos dentro del mismo día o dentro de pocos días.